Bueno chicos, bienvenidos a una carrera con el coche turbo Voy a deciros un detalle que ha puesto el creador en la descripción Si consigues hacer la carrera en 15 minutos, eres pro Si lo consigues en media hora, eres medium Pero si lo consigues en 100 minutos, eres una mierda Así que vamos a demostrar de lo que somos capaces de hacer con algo con potencia A ver, yo creo que se me dará bien Pero Tengo el presentimiento, exacto Que los saltos van a ser largos, estrechos Y todo lo que tú pienses, que tiene que ver con eso, ¿sabes? Pero bueno, bro Yo creo que puedo, ¿eh? ¿Vas a hacer el truque, L? No, gente, vamos a clavar el coche y ya está ¿Lo veis? Está todo controlado Y nos vamos ¿Lo veis? Es que es increíble, de verdad Yo creo que esta carrera en 15 minutos no la hago Pero en media hora tampoco Ay, de verdad Estoy un poquito hasta lo que tendría que hacer el solízo Esperaos un momento Que no veo Va a ir recargado Lo que pasa que Bro, se está liando En plan Llevo dos minutos Y ya me quiero morir Pero ¿quién me habla ahora? Luego lo veo Vale No sé por qué se me ha quitado el contacto, la verdad Pero me gusta Me gusta porque Así puedo ver Llego, llego de sobra Ahí estamos Vale Hostia, es que los saltos son largos, eh Vamos a poner la cámara un poquito más lejos A ver De momento la carrera Muy difícil no es ¿Entro? Entro, gente ¿Vale? ¿Tú te imaginas que me hago la carrera en 5 minutos? Gente, sería épico o no Re épico La cosa se va a complicar Eso Es obvio Es más que Hostias Vale, nada, no No puedo hacer eso 7 de 26, eh Cuidado Que llegamos Muy pocos puntos Joder, tío Estos saltos Van a por ti Porque tienes que hacerlos Súper justos, tío Y tan justos que a veces no puedes llegar, ¿sabes? Pero bueno ¿Cuánto era para nivel pro? 15 minutos, ¿no? Vale Ah, sí, buenísima No voy a llegar Vale, vale Madre mía Lo siento He tenido que tirarle truqueles ¿Vale, gente? Me sentí un poco Guarrete Buenísima Vale, bien No pasa nada De verdad Como podéis comprobar La cosa se va a complicar, ¿eh? Tiene aquí algo muy raro Es que ¿Se ha recargado? Es que no sé ¿Será así, no? Ah, vale Yo no sé Qué cojones Acaba de pasar La verdad Solo sé Que hay que subir allá arriba Y me da a mí Que no llegamos Hostia Está Está la cosa difícil ¿Eh, mi pana? Vale Ya sé cómo es El problema es que antes lo hemos hecho Mal Hostia, bro De verdad No me pongas eso así, bro Que me rayo la cabeza Lo siento Me lo he dejado atrás ¿Vale? Es que Ya me está tocando las pelotas esto, ¿eh? Me está tomando las pelotas No iba mal Pero Es que tengo que hacerlo así Porque lo hago muy inclinado Entonces me paso el turbo que me pone ¿Cómo? Eh, vamos a ver No voy a llegar, bro Hostia, tío Siete minutos ya Chavales Chavales Cuando me lo pase Bueno, voy a intentarlo un par de veces más Dos o tres más ¿Vale? Es que, bro Quítame el puto molino No es un molino Es un cepelín Tú sí que tienes la cabeza para un cepelín, hijo Ahora se me ha activado Ahora no vemos Voy a hablar con el creador Chicos Me la acabo de pasar Me ha costado Pero sabéis lo mejor Que en el momento he pausado el vídeo Al minuto 8 30 de carrera Me lo he pasado Pero me he caído Tío, joder, de verdad Lo mío no tiene sentido, bro Y no era tan difícil, ¿eh? Ahora que lo he hecho Lo he visto más fácil Espérate que ahora no sé Qué cojones hay que hacer Vale, creo que ya lo he visto No sé lo que hay que hacer Pero yo salto para arriba A lo mejor me he pasado, gente Pero voy a hacer truquele Para que no me digáis Ah, es que no sé qué Pues ahí lo tienes, máquina En 15 minutos No lo voy a conseguir, ¿eh? Pues yo creo que en media hora tampoco Hostias El truco es hacer así Y ahora sí Si todo sale bien No me tan mal tampoco voy Para ahora hacer La técnica Del gusanillo No, no Hay que hacerlo legal, gente Hay que hacerlo legal Porque Porque soy un hombre legal No voy a llegar Muy corto Tengo que intentar Utilizar dos turbos Lo cojones Vale, esta es buena Esta es buenísima La veo La huelo La noto Tranquilos Me sirve Está subiendo Está subiendo Yo no las tenía, ¿eh? No las tenía Todas conmigo Voy a beber agua Mientras Mientras suba Agua Cortés de arenoso Uf Esto tiene arena, ¿eh? Sentido contrario No me digas Ah, no lo sabía Quema más huevos Espérate Espérate Esto no vale ¿Qué vas a hacer? Lo que no quise hacer Hay dos opciones La lío O no la lío No la lío, gente Hostia Pero date la vuelta Vale, vale Madre mía Qué mal lo he pasado Lo he pasado fatal Madre mía Me va a explotar El coche Yo no sé El coche ahora mismo Cómo puede funcionar Pues ya estaría La carrera, ¿no? Menos mal, tío Que hemos terminado Lo weos Gente Hemos terminado Vale Iba a usar la pared En modo ninja Ay Tu padre, tío No me jodas Es que tengo la suerte De un mono Ya sabéis Pero si llevas 12 minutos de vídeo Es verdad, bro Es verdad Es verdad Tienes la razón Tienes la razón Tienes la razón También tengo la razón Que me voy a quedar Solo en la carrera ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿En serio? Pues tan en serio Vale Pues me lo voy a pasar ya Porque se me están inflando Un poquito los testículos ¿Vale? ¿Qué os parece? De verdad ¡Oh! Que buena es la farola Vale Hacemos así Hacemos así Podríamos usar la pared Modo Spiderman Pero este salto Es buenísimo Ahí estamos Perfecto De verdad Es que no sé Donde veis el problema Yo la verdad Que no lo veo ¿Eh? Espérate Que no sé Donde voy Trece minutos ¿Cómo? ¿Esto qué cojones es? Es que A ver Yo las cosas Me las paso Pero primero Tengo que Entenderlas Y analizarlas Si me pones aquí Esto Pues primero No sé si es por aquí Segundo Yo lo hago a mi manera Porque me lo voy a pasar Todo por el cipote ¡Ay! Si me llega a salir El tiktok ¿Qué hago? Por Dios No estoy viendo la cabeza Lo habéis visto Si yo voy a hacer eso Es de enfermo mental Vale Vale Hacémoslo así Hacémoslo así Hacemos Mal 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 Suspendido Pues nada Chavales Se van a cumplir 15 minutos De carrera Es que es tan fácil Como saltar Antes de hora Tío Vale Dale al turbo Ahí estamos ¿Cuál es? Este Voy a llegar No voy a llegar Porque soy gilipollas Joder Serio Menos mal Que sé hacerlo Cosi Si te lo pasas a la primera Ella te quiere Vamos a ir Vale Automáticamente me caigo Es que Nunca falla la lógica Vale Es que estoy jugando La carrera Con el coche Invisible Y me estoy volviendo Loco No pasa nada gente Porque vamos a hacer así Hacemos así Y ya estaría De verdad Y seguimos Hostia Se me ha liado Chales Cuando me lo pase Nos vemos Pues ahora Si Me lo he pasado Me ha costado Un poquito Fuera Me ha costado Un poquito Me cuesta más Lo fácil Que lo difícil Nunca me explicaré Eso De verdad Ahora veréis Ahora veréis Como la meto Pero una pregunta Para que quieres Que haga eso Tío Es que tiene el freno El ratón Míralo Pero si hay Una para invisible Yo estoy Intentando Coger el turbo Sin coger El freno Voy a intentar Hacerlo legal Va Creo la carrera Bueno Claro Es que a ver La cuestión es que Es que tío Me tocan los Los huevos Los dos frenos Claro Es que ya el problema No es que me pase eso Es que encima Encajes Y el salto ¿Sabes? Porque mira Ahí no lo encajo Entonces ¿En qué momento Le da el turbo? No me lo creo Madre mía Si lo llevo a hacer Re épico Ah De verdad Que pesado En el turbo De las pelotas Pues a ver Tampoco era tan complicado ¿No? Pero más que mal Lo voy a llevar Hola Oye De verdad Pues eso me ha pasado ya Siete veces En siete zonas Que no habéis visto Que me lo paso Pero termino cayéndome A veces cuesta menos Hacer las cosas bien Que hacerlas mal Tenerlo en cuenta Para la vida Hacerme caso Háganme caso Por una vez de la vida Wey ¿Y cosi? ¿Te quedan mucho? Pues Tengo dieciocho Diecinueve Veinte Me quedan cinco puntos ¿Dónde estoy? Sí Si no la mente de arriba Se acercan a esta Yo de verdad Que flipo Es que no veo Tío Tengo el micro delante No me hace falta Ni darle al turbo Para que veáis Sí Voy a pasar por abajo El cartel ¿Cuánto llevo ya? Veinticinco minutos Soy medium Tranquilo Tranquilo Porque me voy a chocar Y me voy a comer una mierda Pues bueno Nivel medio Ahora siendo realistas Yo me considero Un nivel medio No me considero Ni bueno Ni malo La verdad Entonces Nivel medio Voy a esperaros Al final de la carrera Seguramente sea un agujero Como el de Tupilila Vale Voy a hacer una cosa El agujero es Bastante ancho Yo creo que la puedo meter bien Solamente hay que cogerlo así Me cago en todo Madre mía Si ya está el agujero ahí Disfruten del espectáculo Esto tiene gente Vale Ya estoy solo en la carrera Me encanta Lo veis Estoy calentando Y ahora ya Tengo dos intentos Para hacerlo Disfruten Disfruten del espectáculo Que esto solo se viene Una vez en la vida Lo veis Es que no confiáis ¿Dónde está la rampa? Vale Nada Como siempre Nada Ahí me tengo que caer Es que Es que lo mío De normal es así Pero ¿Para qué le doy al turbo? Yo de verdad que a veces No entiendo Vale No Joder Ah la otra vez Este punto está mal Estoy perdiendo tiempo Por su culpa ¿Qué coste? ¿Qué coste? Que pelilongas 3000 Me voy a quedar aquí Sería un gusto Y un placer No sé dónde hay que saltar Es que no lo sé No se ve ¿Por dónde, bro? Hostia, tío Es que Es que, tío Me toca todo el Joder Qué asco Yo creo que de aquí Ya veo Ah Vale, vale, vale Ya veo Ya veo Ya veo Si tú no ves Yo también veo Vale Me gusta practicar Las carreras Como veis Hombre, en verdad Puedo hacer toda la guarra Hostia, le ganas Tengo de terminar Esta carrera, tío Me cago en su prima Es que no he encontrado Es que no he encontrado Nada Y he visto esta Y, hostia, está guapa Y ya la he empezado a jugar He visto que es posible Y digo, pues ¡Oye! Espérate Me ha visto con las pelotas ¿Vale? Me gusta el salto Ahora ya sé ¿Dónde tengo que ir? Y por eso no vuelvo a llegar Porque soy gilipollas Vale A ver Ahora sí Os lo prometo Aza Hostia, le quisiera haber dado el turbo Chavales Cuando me lo pasen No me vale Pues ahí estamos Ya me lo he pasado Uy, que me ahogo ¿Esto es en serio? ¿De verdad? ¡Bro! Un poco más Y me ponen el punto En Cancún A ver Yo creo que está buena De verdad, tío De verdad En plan De verdad Es que Tengo miedo a la vida Ahora sí, ¿no? Incluso puede que me pase Los cojones Y nos vamos ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Ahí? ¿Y luego ahí? Espérate Me estoy riendo Ah, vale Había una pared Vale, vale, vale Perdón, ¿eh? Creador No quería hacer el truquele Es que no lo sabía Pues soy nivel Medio Un tirando a noob, ¿eh? Ya Mira, mira No me voy a poner la pared No, no me voy a poner Por cierto Eres un cometrancas De verdad Este creador Es un cometrancas Dios No me voy a llegar ¡Oh, sí! ¡Qué bueno que soy ¡Qué bueno que soy, mi pana! Me siento al tío Lo dios No veo ¡Qué bueno! La grúa Me quiere La grúa La grúa me quiere Ahí estamos Yo creo que no voy a llegar Me gusta este final, ¿eh? Disfruten del espectáculo Que esto Solo Se ve una vez Y más en mi canal Que son Todo desgracias ¡Uh! ¡Mamasita! Con tanto color No veo el agujero, tío No veo el agujero No lo veo No lo veo ¿Momento? Voy a concentrarme ¿Vale? Estoy concentrado Silencio Pues, gente Ahora cuando me pase Nos vemos, ¿vale? Que no, que no ¡Qué broma! ¡Qué broma, va! Voy a intentarlo Es que No me gusta Que estéis media hora Viendo la misma mierda Voy fatal, ¿eh? Me he dado vida y lujo Lo que pasa es que no lo quería decir Ahora sí Ahí estamos Pues, chicos Espero que os haya gustado la carrera Me ha gustado Un nivel de dificultad Difícil, fácil Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y ¡Adiós!